Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' aportarse mal Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira Las manos arriba, ok, ok, que viva la gira, que no puedo más Botellas arriba, vamos a celebrar, que salte conmigo el que quiera tomar La noche se presta pa' aportarse mal, que viva la gira, yo vivo de gira Todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok Ahora vivimos de gira, mira como se luce tu mujer cuando me mira Me está mirando mucho y si la pillo se me olvida, la tengo como quiero porque está bien atrevida Empezando la semana esperando que se termine pa' que pinte la salida Con los pibes otro fin de nos volamos a la cabeza vacilando la canción Que se muera la reza que vacilamos sin control, ok Cien matafaka, cien, cien matafaka, chomega todos los de cien y no me importa lo que pasa ahora Cien matafaka, cien, cien matafaka, yo me pego una alta gira el otro día vuelvo a casa Me pregunta cómo lo hago, yo no sé, ya perdí toda la guita, me la bajo, nie Que ahora ponga mi tema que quiero ver, como la mueve la cuacha me ve enloquecer Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' aportarse mal Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok Todo el mundo de gira, de gira, de gira, tanta gira que se marea Nene y la nena moviendo cadera, tengo opciones múltiples, te lleno la ladera Mira cómo, mira cómo me da el ok, mira cómo prende la consola y da play Todo es verdadero, no fake, sí, todo es verdadero, no fake Lo siento, te entiendo, no puedes hacerlo como lo hago Pisa que somos unos magos por la magia que invento La gente divertida y alejada de la enemiga que es sortiva y no se anima en el intento Si te falta energía pa' la gira, llama alguna niña mía que te llevo el sustento Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' aportarse mal Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba Viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' aportarse mal Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!